en la siguiente temporada de En Boca Cerrada. En alguna ocasión estando en Brasil, él mencionó que si alguna de nosotras llevábamos a la policía antes de que entraran, él primero se mataba. Ándale, ve y trae a Ana Dalai. Katia se levanta, va al cuarto, regresa y se queda parada en medio de la sala congelada y descubre el rostro de Ana Dalai y vemos la imagen más terrible del mundo. Lo que nunca se dijo sobre el caso Trevi Andrade. Por Raquenel, Mari Boquitas. Escucha la segunda temporada en donde sea que escuches podcast para enterarte en cuanto esté disponible. ¿Qué onda? Somos el bueno, la mala y el feo. Y te invitamos a que oigas nuestro show con el mejor contenido que tenemos para ti. Somos el bueno, la mala y el feo. Puro show. Tenemos a Charlie con nosotros. ¿Qué onda, Charlie, loco? ¿A quién le quieres poner la trampa, carnalito? A mi esposa. ¿Por qué? We just got married. Los acabamos de casar. You know what I mean? It was originally I was supposed to fix her papers. ¿Eh? Yeah. ¿La acabas de arreglar papeles, da? Yeah. Creo que me está engañando. I think she's cheating on me already. ¿Pero por qué piensas que te engaña tu esposa? Nada. ¿Qué no estaba enamorado? ¿No fue amor eso? Ah, sí, it was. A mí sí me enamoré de ella después. Pero creció, pues, el amor ahorita que tengo el tiempo con ella. I've grown to love her. Ok, ok, ok. Carnalito, no te nos vayas. A ver, entonces, comenzó el matrimonio solo por los papeles, como un acuerdo mutuo. Because that's what they say. Y te enamoraste, Charlie. A ver. And I might be... ¿Ah? No more love, ¿no? What do you think? A ver, ahorita regresamos con la trampa enseguida. What do you say? Al momento de solicitar tu participación en la trampa, el bueno, la mala y el feo, no se hacen responsables de las consecuencias y acciones como resultado de la misma. Se recomienda discreción. Vamos con la trampa, tenemos a Charlie con nosotros. What do you say, Charlie? ¿Qué quiere el vato? Dice que se casó con una morra para arreglarle papeles. Oh, my God. For the papers only. Charlie, a ver, pregunta. Cuando te casaste por los papeles, ¿no era amor o era nada más para arreglar papeles? ¿O cómo fue la relación, hermanito? Ah, sí, it was. Sí, me enamoré de ella después, pero creció, pues, el amor. Ahorita que tengo el tiempo con ella, I've grown to love her. Of course. Sí, ok. Entonces, ¿en qué sentido ha cambiado, güey? Bueno, I mean, she's going out with her friends. No sé dónde está. Viene bien noche. No me contesta los textos. Pajuelona. Oye, ¿ya le ha reclamado? ¿Qué te dice ella cuando le reclamas? Ya nada más. No, me dice que está con las amigas, que se le descargó el teléfono, that, you know, she didn't charge it, and things like that. Ahora, ¿durante este matrimonio surgió alguna criatura de los dos? No, no kids, no kids. I mean, I want, I want some. Pero ella no, ¿y ella quiere o no? No, pues, I don't know. No, 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 no sé. Ok, ¿qué pasaría, loco? Le vamos a llamar, Charlie. Nada más necesitamos que ahora sí que tú be quiet. ¿Qué pasaría si nos dice el nombre de otra persona cuando le hagamos la trampa? Oh, man, pues, I'll probably, I mean, go and see if I can exonerate the marriage. What, ¿cómo? Anular el matrimonio. ¿Para que le quiten? ¿Se la podrán quitar? ¿Se puede hacer eso? I don't know, I mean, that's... Oye, loco, ¿qué artista le gusta a la vieja? Le gustan mucho las bandas, todo lo que es banda, all that stuff, you know? Ya nada más. Ahora, ahora, no haga ruido, ¿eh? Bueno, dude, ¿pa' qué se casan? ¿Pa' qué se meten a jugar con el juego? Se pueden quemar. Ay, ya, según él, ya está enamorado y eso. ¿Bueno? Sí, con Rosy, por favor. Sí, ella habla. Hola, Rosy, ¿cómo está? Muy bien, ¿y usted? Bien, gracias. Mire, le habla Ramón Trujillo. Ajá. Gerente general de promociones. Y dígame, ¿por qué es el motivo de su llamada? Lo que pasa es que estamos haciendo una encuesta musical donde usted se va a poder ganar un par de boletos para que se vaya a ver el próximo concierto de la Arrolladora Banda Limón. ¿Y tú me las vas a dar, Feo? ¿Eh? ¿Tú me las vas a dar, Feo? Señora Rosy, por favor, la cosa es seria, soy de promociones, soy el señor Trujillo, yo no soy ningún Feo en Más, hasta estoy guapo. Pues Dios, los estoy escuchando, hasta yo me escucho. Uy, ¿a qué hago? Ya no me pongan a hacer trampas, por favor. Acabo de escuchar la voz de mi marido, pásame ese baboso, pero rápido. Baboso. What's going on? What's going on? What's going on with you? ¿Por qué me celas? ¿Por qué eres celoso? Siempre andas ahí a ver qué es lo que encuentras. No vas a encontrar nada, porque yo no estoy con nadie más que contigo. ¿Cómo se sabe eso? Si vas a estar inseguro, si vas a estar inseguro, mejor aquí terminamos y cada quien por su lado. Bueno, tú no vas a responder tus calles, tú no vas a responder tus textos, tu teléfono siempre está muerto. Ya no sé qué hacer. ¿Y qué quieres? Pues compra mi celular nuevo y punto. ¿Sabes qué quieres? En la radio no vamos a estar hablando de nuestros asuntos de matrimonio o de nuestra relación. Si quieres hablar bien, hablamos fuera de la E. Pero ya déjate de tus estupideces, porque ya estás bastante grande. Esta es la trampa. La trampa. Güey, o sea, fíjate. A mí me llama mucho la atención, porque esto comenzó por los papeles. Pues sí, güey. El Charlie le quería arreglar, o sea. Claro. Pero dice que con el tiempo aprendió a quererla. Se enamoró, güey. Cuidado. Y la vieja cambió. ¿Para qué se meten en... Y para mí que ni se mochaba con él. ¿Para qué se meten en problemas? A jugar con la lumbre. O sea, sí. Saben que se pueden quemar. Ahora, ¿el vato podrá axonaray? ¿Cómo dijo axonaray? ¿Sabe? ¿Quitarle los papiros? No creo, feo. No creo. No sé. No sé. Hay que preguntarle a una abogada. No estoy seguro. No, es que como tú lo sabes todo, si no lo inventas. No, güey, no. Te metiste a jugar con fuego, te quemaste. A ver, yo te quiero preguntar a ti que nos escuches. Te enamoraste y al principio... Pero no empezó así. Era un jueguillo, tal vez. No, no, no. Era un business. A lo mejor era una compañera del jale. A lo mejor era, no sé, un business, como dice el feo. Eh, te doy una lana. Y luego, ¿vivimos juntos? ¿O qué? Móchate. Y luego, ¿te clavaste? ¿Eh? ¿Qué pasó? 1-8-5-5-3-70-31-0-0. Suele suceder, güey. Sí, suele suceder, mijito. A ver, ahorita regresamos con tus llamadas. ¿Puedes ir a...? No. A ver, ya volvemos con tus llamadas, ¿eh? Jugaste con fuego y te quemaste. Venimos de la trampa donde Charlie al principio comenzó como un negocio. Eh, te arreglo papeles. Un acuerdo, un acuerdo. Órale, está bien la chava. Y se casaron. Pero, dice que después... El vato se clavó, güey. Se clavó, güey. Él, él, él. Ella no. ¿Para qué se meten a...? A lo mejor fue calentura. ¿Para qué se meten a jugar con fuego? Fue calentura del vato, yo pienso. ¿Se puede confundir la calentura con sentimientos también, Fer? Yo pienso que sí. No creo que fue amor, güey. Tan así... ¿Será? Tan tan seguro de su amor. ¿Qué ha pasado a ti, comadre, compadre? 1-8-5-5-3-70-31-0-0. Andas confundidón. A ver, tenemos a Lisette con nosotros. Hola, Lisette, ¿qué peteo? ¿Qué te pasó a ti, Lisette? A ver. Yo soy madre soltera. Bueno, era madre soltera de una niña. Y siempre en las fiestas de mis primos. Era un muchacho o era otro que me andaban ahí tirando la onda. Y como yo tengo papeles, pues yo siempre decía, no, pues este seguro de querer nomás para que le arregle papeles, así. Ok. ¿Pero era el mismo chavo siempre, el mismo chavo? ¿Te tiraba el rollo? No, eran diferentes. Varios, ok. Con atención, pero tú no ponerte. Yo hasta le reclamaba. Por eso le pregunto. Sí, no, yo hasta le reclamaba a mi primo y a su mujer. Le decía, oye, no, que así que el otro. Ok. Entonces, en una fiesta, este, conocí a un muchacho que él era novio de mi prima. Ay, chiquillo. ¿Y luego? ¿Eh? Entonces, este, él así bien insistente, me empezaba a mandar mensajes por Facebook y, pues igual yo decía, ahí viene otro y que sabe que, pero algo hubo en él que... Ajá, se enamoró. Que pues me llamó la atención y ahorita ya tenemos dos años juntos, un año de casados y un bebé de cuatro meses. ¿Ya le arreglaste papiros al vato? No, 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 todavía no. Ah, pues no lo que... Porque se te va. Ni le arregles. Se va. Cuánto tenga los papiros, se va a acabar el... No, pero... Bendito amor. No, tuvieron un bebé, don Tela. Whatever, the kid's dominatin. ¿Eh? Y a lo mejor ni es de él. Esta pajuelona se apuestó con otro. No, no, ¿verdad que no, amiga? No, ¿qué pasó? No, vea que tú no. No. No, pero yo, o sea, yo a él lo siento muy, y muy sincero porque uno siente como mujer, a veces el distinto falla, pero, este, pues él me ha demostrado en este tiempo ni para qué, o sea... Por la green card cambiamos, hijo de la fría. ¡Ay, la hermosa! Es su príncipe azul. ¿Qué chulo amaneciste esta mañana después de la green card? ¿Y tú qué vas a hacer, Zeynaro? ¿Qué pedo? A ver, tenemos a Fabián con nosotros. Ese es mi Fabián, ¿qué pedo? Ay, ay, ay. Jugaste con fuego, te quemaste, se casaron por papel y se enamoraron. ¿Qué pasó, güey? A ver. Ay, cuando quieras, Fabián. Sí, tranquilo. Muchas gracias, Fabián. Ok, Fabián. A ver, mira, tenemos a Ulises con nosotros. Ese es mi Ulises. Qué chido, Zeynaro. Sí. Buenos días, ¿cómo están? Muy bien, muy bien. Ulises, ¿qué onda, carnalito? No me digas que tú te clavaste. ¿Qué pasó, güey? No, mira, yo me caqué dos veces con dos chavos, ¿verdad? Para eso. Yo me... Soy de México, pero me hice ciudadano americano. ¡Órale! Entonces, una de ellas me la presentó mi sobrina porque quería arreglar los papeles, la señora esta. Ok. Y me dio cinco mil dólares. Ese fue el acuerdo, ok. Pero entonces, ella me empezó a invitar a su casa que según por si la migración no se hacía para preguntas y todo eso, ¿verdad? Para hacerlo más real, pues. Unas fotitos ahí en la cama y todo, ¿verdad? Fotos y me compró ropa para... Nunca me la puse porque la tenía en su casa hace un año para... Y compró ropa de segunda, ¿verdad? Para que se mirara... No, 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 ropa nueva. Oye, Ulises, tengo una pregunta. Te oyes como muy experimentado en esto. ¿Tú ya te habías casado por los papeles antes o no? No. No, era la primera vez. ¿Ese es el negocio? Con mi esposa, con mi esposa me casé, you know, bien. Bien. Y ella me arregló los papeles. Ok. ¿Y lo van a qué? Ella empezó a... Cuando empezó a decir que fuera a su casa, pues yo iba, ¿verdad? Y me empezó a hacer de comer y tenía dos niñas. Entonces, un día me dijo, ¿te quieres quedar en la noche? Y yo le dije, oye, pues, vamos a ir nada por papeles. Yo no quiero nada contigo, así, así. Oye, pero ¿cómo estaba la chava, la neta? ¿Cómo estaba? No va a haber estado buena. Estaba más o menos, no, estaba más o menos. Más o menos, ok. Sí. Del uno al diez, sin usar el siete, ¿qué le damos? Ah, el seis. Seis. Ah, está bien, todavía aguanta, todavía sirve, güey. No, sí. Y digo, me la pasé muy bien con ella, la verdad. ¿Te quedaste en la noche? ¿Te quedabas en la noche cuando te invitó? Sí. Ah, 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 ah. Y después, pues, fueron varias noches, ¿verdad? Ok. Pero ya después me empezó a hacer como planes y todo. Y yo le dije, oye, espérate. Le dije, dijimos que nada menos íbamos a casar. Yo te dije, cuando me dijiste que me quedara contigo una noche, te dije que no, por esto y esto más. Le dije, yo te dije que ya no quiero volverme a casar así de, pues, para estar... Legal, sí, sí, sí. Sí, y le digo, así es que, si ya empezaste así, mejor deshacemos esto, te devuelvo el dinero y ya. Al último hasta se enojó con mi sobrina y todo porque la dejé ir, porque no, dije, no. Y le devolví el dinero y... Pero ella, ella ya estaba bien clavada ahí, ya estaba haciendo planes. ¿Qué tal si te vieron sartar a un chamaco en esas noches que te quedabas, güey? ¿Sí? Yo me cuidé. Pues ahora me pagas ya yo, sopor. Ay, en la torre, güey. Y la green card, si no te... Le pongo dedo. Estás escuchando el podcast con la mejor buena onda. El podcast del bueno, la mala y el feo. ¡Puncho! Vamos a darle la bienvenida a una de las abogadas más perronas en casos de inmigración. Y la tenemos con nosotros cada semana. Si tú le tienes una pregunta a ella, es 1-855-370-3100. ¡Bienvenida, mírala, Lamy! ¿Cómo están? No, pues aquí, fíjate. Yo estoy mortificado, mira. Cuéntame, Peito. ¡Panzorri, que te la suelte así en seco! Es que hay miles y miles de gentes migrando a Estados Unidos. Vienen en caravanas. Yo no lo creía. Mi sobrina me enseñó una foto cuando fui a visitar el Paso, Texas. Que tomó ella de los miles y miles de gentes. Y están entrando a Estados Unidos. ¿Qué les espera a esa pobre gente centro y sudamericana? Que están llegando ahorita, sí, a la brava. Están entrando, pero de volada entran. Mira, Feito. Hablemos de las estadísticas, ¿vale? A ver, échale. Listo. Están intentando entrar a los Estados Unidos un aproximado de nueve mil personas al día. No quiere decir que lo estén logrando, pero nueve mil están intentando ingresar al día. ¿Pero cierto porcentaje de esas nueve mil si logran entrar o no? Correcto. Correcto. Así es. Y quiero que sepan que hace un par de días el Condado de San Diego declaró una emergencia tras la llegada de ocho mil migrantes en pocos días. ¿Llegaron ya a San Diego o llegaron al border en Tijuana, a la línea? Están ya dentro de San Diego. ¿Cuántos dijiste? Ocho mil personas. Oh, my God. Yes, yes, sir. Ok. Y eso no es nada. El estado de Nueva York está recibiendo diez mil personas al mes. Diez mil. Diez mil personas al mes. Ahora, sin entrar en temas políticos, sin tomar lados, hablemos de las cosas objetivamente. A ver qué lugar en los Estados Unidos o en cualquier país del mundo puede con tanta gente? No. O sea, no se puede. O sea, no se puede. A mí lo que me tiene realmente ofendida, o sea, ofendida, ofendida, es el hecho de que estén permitiendo que esta gente entre a los Estados Unidos. Los están dejando ingresar legalmente y encima de eso los están permitiendo agarrar permisos de trabajo. Con protección. That's Biden for you. Sigan votando por Biden. We need Donald Trump. No, no, no. No, 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 no es política. No, señor. ¿Qué pasa ahora? ¿Qué va a pasar con la gente que ya está trabajando aquí, que tienen un TPS, que tienen un papelito que les otorga poder trabajar en Estados Unidos? Ellos, ¿por qué no les toman el enfoque a ellos? Mira, Feito, el problema no es la gente que tiene el TPS. El problema es que la hipocresía de dar permisos de trabajo y protecciones para personas que acaban recientemente de llegar. ¿Cómo es posible que estas personas si reciban una protección cuando la gente que tú conoces, con padres, con madres, amigos de amigos, mis propios clientes que llevan 10, 20, 30 años o más en los Estados Unidos trabajando duro, pagando impuestos, haciendo todos los trabajos que los mismos americanos no quieren hacer y los han dejado sin nada? Ay, no, qué triste. Eso no es correcto. People from Venezuela be doing that. No, no, cálmese. No te la por favor. Mira, tenemos a Javier que tiene una pregunta en la línea. ¿Listo? Javi. Bueno, buenos días, este, a Pelón, buenos días, abogada. Buenos días. Muy buenos días, Javier. ¿Cuál es tu pregunta, mijo? Mi pregunta es, rapidito, nada más, este, me estoy divorciando ahorita y estábamos cargando papeles. Ah, mi esposa es, este, colombiana y, este, ella vino con visa, entonces nos estaba arreglando por parte de mi hijo. Entonces, este, ah, ahora que nos estamos divorciando, se habían dicho que nos iba a poder poner, me iba a poder meter papeles mi esposa. Yo soy mexicano y vine, vine ilegal, entonces quiero saber si se puede hacer algo. Ok, a ver, regresamos con la respuesta de la abogada. ¿Podrá mi compita Javi arreglar o no? ¿Casó con colombiana? Señores, estamos de regreso con Abogada de Inmigración Amiral Alami Preguntas, 1-855-370-3100. Y nos quedamos con el compita Javi, dice que está casado con una colombiana, están a punto del divorcio. Pero quieres saber, Javi, si todavía tú puedes arreglar papeles, ¿cierto, Javi? Ah, sí, porque mi esposa acaba, acaba de recibir su residencia, por, ah, no estaba arreglando a nuestro hijo, y acaba de recibir su residencia. Ok. Pero, obviamente, porque creo que son diferentes las leyes para los colombianos, que vino con visa, que para uno como mexicano. Entonces, creo que nos habían dicho, el abogado nos había dicho que, después de que arreglara a ella, ya ella me podía meter papeles a mí. Javi, no es que sea diferente ley, la cosa es que depende del tipo de ingreso de la persona, si entraste indocumentado o si entraste con una visa. Entonces, la razón por la cual tu hijo le pudo arreglar a tu esposa es porque ella ingresó con una visa a los Estados Unidos. Tú no puedes arreglar por medio de tu hijo si entraste de forma indocumentada al no ser que él se meta en las Fuerzas Armadas. Pero teniéndola a ella con la residencia permanente, vas a calificar para un perdón, siempre y cuando se mantengan casados. Y allí está el güey. Él dijo que entró de Mojarra. Pues sí. De Mojarra. Sí. Javi, tienes una deportación ahí o algo tienes, ¿no? No, no, no. Yo no escuché eso. Una última pregunta, abogado, porque algo como escuché... La primera fue gratis, la segunda se cobra. Gracias, thank you, baby. No, dejémoslo, dejémoslo. Dejémoslo. Con tela, no. Es que son dos... Hace dos semanas escuché esto porque ahora que ella recibió su residencia, se están portando un poco grosera conmigo, como queriendo humillar. Hasta mis chicos se han dado cuenta. Y estás tratando de averiguar si puedes arreglar por medio de VAWA. ¿Cierto? Exacto. Sí. Ok, mira, VAWA es para las personas que han sido abusadas verbalmente, emocionalmente, psicológicamente o físicamente por su cónyuge residente, ciudadano o un hijo que sea ciudadano americano mayor de 21 años. Ahora, si ella te está faltando el respeto, eso es una cosa. Pero si estamos hablando de algo que llega al nivel de abuso, de pronto vas a poder calificar para VAWA. Ahí está. Eso es cuando el perro ladra, ¿verdad? No, VAWA, no, VAWA. Eso es VAWA, don T. Ese es guaboso, don Tela. Ahora tenemos a Fabián. Ay, don Tela daño. Fabián, ¿cuál es tu pregunta para la abogada? Mira a la Dami, por favor. Yo está aquí. Fabián, a la una. Buenos días, pelón. Échale, Fabián. Buenos días, pelón. Buenos días, hermano. Oye, quiero preguntarle a la abogada, ¿qué posibilidades hay de que mis hermanos puedan arreglar si yo les meto la aplicación? Porque ya mis papás, uno de mis papás ya es residente, pero mis hermanos, no sé cómo puedo hacerle para ayudarlos. Ya uno de ellos va a tener un hijo de 21 el próximo mes y la otra tiene una de 18. Entonces no sé qué puedo hacer. Tú no puedes hacer nada, Fabián, porque se demora como 25 años de hermano a hermano. ¡Wow! ¡No, 25! Si querís, digáis un segundo. A ver, a ver. Pero, 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 como ya uno de los hermanos tiene un hijo que tiene 21 años, eso, en combinación con los padres que son residentes, nos abre las puertas para poder pedir un perdón. ¡Oh, my God! Quiere decir que sí hay la posibilidad para que ese hermano que tiene el hijo de 21 años pueda arreglar. Cuando tu otro hermano, cuando el hijo de él tenga los 21 años, exacto, cuando ya cumpla los 21 va a estar en la misma situación. Ok, perfecto. Miguel, ¿cuál es tu pregunta para la abogada Miral Alami? Bienvenido, Miguel. Hola, buenos días. Buenos días. Buenos días, Miguel. Sí, abogada, la pregunta es, mire, este, en noviembre del 2018, mi esposa metió la aplicación por la visa U, ahí me metió a mí, y hace dos años, este, ella pidió a mis hijos, ellos están en México, mi pregunta era, ellos pueden ingresar, ellos ya fueron a las huellas y todo, este, ellos pueden ingresar cuando a ella le den el permiso de trabajo, o tiene que esperar hasta la visa U. hasta la visa U, lindo, hasta la visa U, cuando ya le otorguen la visa U, es cuando ya ellos van a tener permiso para reunirse con la familia. ¿Cuánto demoraría? Porque el proceso todavía está en trámite. Pues ahorita han pasado cinco años, o sea que yo diría que falta más o menos año y medio, a dos años más. A ver, tenemos a Roberto, ¿cuál es tu pregunta, Robert? Y de hoy ya tengo una pregunta rápida, mire, tengo un cuñado que le está arreglando a su hermano. Ok. Y me están pidiendo una carta de su seguimiento para, yo di para dos nada más. Ok. Entonces, me están diciendo que tienen que poner también a papá, a mi cuñado, le está arreglando a un hermano por, ya tiene como 30 años que le metió la aplicación. Ok. Entonces, no sé, me están diciendo la muchacha que le está arreglando, ayudando, que tiene que aparecer también él en la carta que estoy dando para dos sobrinos. No sé qué tan cierto sea eso. Pero, a ver, la persona que patrocinaste hace 30 años, ¿ya arregló? No, no, no. Apenas voy a patrocinar a mis dos sobrinos. Un hermano, un hermano de él le está arreglando a él, a mi cuñado. Ok. Y estás preguntando si vas a meter a quién en la carta de patrocinación. Yo metí a dos sobrinos. Ok. Pero me están diciendo que tiene que estar principalmente el papá, a mi cuñado. Y el que me está dando a meter los papeles dice que no, porque serían tres que yo estoy patrocinando. Todas las personas que estén inmigrando se tienen que incluir dentro de los formularios de patrocinamiento. Ok. Ahora, ¿qué tan importante? Ah, mira, es esto de patrocinar. Digo, porque se oye muy fácil y todo, pero cuidado, porque creo que es una gran responsabilidad. Estas personas tienen que trabajar. Si piden welfare, cuidado. Si piden, exacto. Claro que sí. Si piden ayuda y todo eso, cuidado, ¿no? Así es. Es un contrato con los Estados Unidos, con el gobierno federal, donde tú te estás haciendo responsable que la persona que estás patrocinando no se va a convertir en una carga pública para el país. Y si sí se convierte, ¿en qué va a pasar, Amira? Y si sí se convierte, el gobierno tiene la opción de pedirte la plata a ti como patrocinador. Oye, Robert, espérame. ¿Eso es durante el proceso o después de que ya arreglen? Hasta que la persona se convierta en ciudadano americano, o sea, continúa la responsabilidad. Ah, ya, Robert, son dos sobrinos, Robert. ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Está bien o qué? ¿Seguro? Sí, lo que pasa es que digo que se me hace raro porque el que me está ayudando dice que tiene que aparecer mi cuñado. Y dice que no, porque nomás estoy patrocinando a dos. Al meterlo a él, te voy a traer. No, no, son las dos personas que tú patrocinas más las personas que componen tu hogar. Ándale. En otras palabras, si tú eres soltero, eres tú más esas dos personas, tus dos sobrinos. Si estás casado, son cuatro. Si tienes un hijo, son cinco. ¿Ves? ¡Fálgame, Dios! O sea, que no, el papá de ellos no tiene nada que ver allí. Ah, mira, gracias por estar aquí con nosotros, abogada. ¿Dónde la gente, si tienen preguntas, te pueden llamar y también seguirte en redes sociales, por favor? Claro, pueden marcar ahorita mismo al 1-888-990-6020. De nuevo, 1-888-990-6020 es el teléfono de la oficina. Por hoy estamos ofreciendo las consultas a mitad de precio. Y también me pueden encontrar en todas las redes sociales como Abogada Amira. Abogada Amira, como suena, los quiero mucho, muchachos. Hay que luchar por el porvenir de toda la gente que trabaja duro en este país. ¡Sí, señorita! Así es. Y recuerda, mi gente, que nadie, pero nadie. ¡Gracias por escuchar el podcast de El Bueno, La Mala y El Feo, puro show! En la siguiente temporada de En Boca Cerrada. Y hoy se dio a conocer que son más de 15 las chicas o las niñas y que viajan de un lado al otro con Sergio y con Gloria Trevi. Déjame llevarlo a un hospital, por favor. Creo que es lo mejor que puedo hacer. En las condiciones en las que Sergio lo obligaba a vivir, no hubiera soportado el siguiente invierno en España. Lo que nunca se dijo sobre el caso Trevi Andrade. Por Raquenel, Mari Boquitas. Escucha la segunda temporada en donde sea que escuches podcast para enterarte en cuanto esté disponible.